¡Suscríbete! 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 Ahora Jordi Alba ¡Luis Suárez! Y la pelota que entra después de pegarle al arquero Duele decirlo Mario, pero es infabe la jornada del arquero Sí, la verdad que cuando encajó el primer gol se desconcentró Y bueno, te puedo decir que Messi es un rematador tremendo Con una capacidad infernal de definición ¡Luis Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡No puede! ¡El Uruguayo es un quinto! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol El arquero se queda con el rebote ¡Adriano! Y la pelota que entra después de pegarle al arquero No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero Es raro, pero bueno, a veces toca... ¡Busquets! ¡Un bolazo de cabeza memorable! ¡Ven! Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan Frentazos como el que ha provocado este gol Aún en cuanto te queda un prizado para lograr los puntos que le restan Arrenda nuevamente el partido 1 a 0 Se abre espacio Messi Gol Vaya pedazo de gol Pero no se pueden quedar ahí Si quieren la tranquilidad para esa última fecha Aunque quizás sea más importante asegurar el punto Que ya tienen que Enormes estrellas Robben frente a Messi ¿Cómo lo ves a priori Marito? Mira Fernando Lo que te puedo decir de Robben es que es un jugador muy peligroso Con el balón en los pies Es terrible para la defensa contraria Y por otro lado Le pegó el gol El gol ha sido para el Barcelona Siempre hay que seguir la jugada Neymar Le va a pegar Le va a pegar Entró Gol 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 Es que hay que decirlo de nuevo El fútbol te da lo que le entregas Habían generado muchas ocasiones Y estamos jugando mucho mejor que el contrario Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Levantan Solo tiene a uno para vencer Lo tiene Y entra Gol Gol Qué importante es este gol Les da una confianza Ahí viene el tiro libre Le ha pegado a la pelota con una calidad soberbia Vaya disparo Han logrado construir una gran jugada Que la culmine con el techo de este gol Bueno Messi no tiene pinta de pegarle bien a la pelota Pero esta Oportunidad de gol desde el córner Iniesta Y está Gol 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 Tiene dos goles en su cuenta Y buscará el tercero Por más que se hubiera quedado el arquero No llegaba Mirá como suspira el arquero Pensaba ir a buscarla adentro Y seguramente lo va a hacer Le pega y le pega bien Brillante como picó la pelota Es un deporte de equipo Mario Pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando Y bueno Fernando Mira le pega y le pega bien Le pega Gol 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 Y está todo parejito Gol Gol Ven